Buenas tardes, es tiempo de entrevista en CEU Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Alex Béjar, una actriz que ya ha dado sus primeros pasos en el mundo de la interpretación. Con tan solo 20 años ha participado en cortos, series de televisión y obras de teatro. Buenas tardes Alex, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, pues cuéntanos un poco, ¿a qué edad empezaste en este mundo? Pues empecé a los 6 años cuando un amigo de mi madre estaba sacando la carrera de dirección de cine y dijo que le hacía falta una chica de unos 7 años o así. Entonces hizo como un mini casting con 5 niñas y al final le gusté yo y pues desde entonces cada cosa que le salía me iba llamando para ir al casting y demás y me fue gustando un montón, era súper divertido. Y pues hasta que no tuve como unos 16 o así que dije, quiero ir a una agencia y tal, pues no me apunté a nada. Y pues ahí luego empecé a hacer pues cositas, que sí, ensayos, que sí yo en mi casa por mi cuenta y demás. Y un poco ahí practicando. Bueno, pues enseguida continuamos hablando de tu carrera profesional, pero antes déjame presentarte a mis compañeros habituales. Patricia Echeverría, Jaime Cevane y Alejandro Martín. Encantada. ¿Qué tal? Bueno, Alex, muy buenas tardes, un placer tenerte hoy con nosotros. Cuéntanos, ¿tú consideras que es algo vocacional que surgió de cuando tú eras pequeña? Yo creo que sí, la verdad, porque no me imagino mi vida sin ello. O sea, yo sé que en un futuro yo quiero dedicarme a ser actriz. Estudio porque mis padres me dijeron, ten un plan B por si acaso, porque los actores un día estés aquí, otro día estés aquí. Y ahora yo estoy pues aquí, solo que estoy comenzando y me gustaría así poder vivir de ello. O estar relacionado. ¿Qué tal, Alex? Entonces, como has dicho, que tu madre fue la que en verdad te inició. ¿Siempre te han apoyado en todo o te han puesto alguna condición como que estudies o que te centres mucho más en los estudios antes de que lanzarte al mundo, que es tan difícil como este? Mi madre siempre me ha apoyado un montón. De hecho, es la que me ha acompañado a los castings, es un amor, faltaba el trabajo. Sí, sí, te llevo, te llevo. Luego mi padre sí que es verdad que fue un poco más tiquismiquis. O sea que me decía, estudia por si acaso una carrera seria porque nunca se sabe lo que puede pasar. Y mi madre me dijo, mira, tú haz lo que quieras, tú estudia, pero nunca dejes de lado lo que te gusta y cuando acabes la carrera haz lo que te dé la gana, sé feliz y lo que quieras. Mi padre sí que es un poco más cuadriculado. Alexi, además de ser actriz, ¿cómo compaginas con tu tiempo libre? O sea, ¿cómo compaginas tus estudios con la interpretación? Bueno, como estoy en una carrera que está muy relacionada, pues todo, como realmente lo que estudio me encanta tanto, que no, o sea, para mí estudiar es súper fácil. Y como lo otro también me encanta, pues realmente es como un joven, o como alguien que hace, por ejemplo, tenis por las tardes, pues para mí es como un extra. O sea, no me ocupa mucho tiempo, la verdad. Bueno, y volviendo un poco al ámbito profesional, ¿con qué director sería tu sueño trabajar? Sinceramente, me gustaría ser chica Almodóvar. Sé que es muy, es un piche ahí que todo el mundo dice eso, pero sí, me gustaría, porque sus películas son bastante, así por decirla, raras, son curiosas. O con Eduardo Casanova, también, que me mola mucho su rollo, como que ves una película suya y dices, o un videoclip y dices, este ha sido él. O yo qué sé, sí, con Paco León también, que es un estilo parecido. Y no sé, así, curiosos. ¿Y te ves alguna vez ganando un Goya o algún premio importante? Pues sí, la verdad que sí, pero lo veo muy lejos. O sea, es mi sueño, o sea, ganar algo así, así un premio reconocido, pero es muy complicado, hay mucha gente, como en todos lados, pero sí. Bueno, hasta has hecho cortos, has trabajado en teatro, en series de televisión, y de todos los papeles que has hecho, ¿hay alguno que me puedas destacar? ¿De algún papel o un personaje que te haya costado interpretarlo muchísimo? Pues fíjate, grabando mi videobook, la primera escena que hacía de Lucía, sí que es verdad que me lo pasé súper bien, y elegimos esa escena porque se puede ver cómo puedes hacer diferentes géneros, la chica feliz, la tímida, luego lo que realmente es la persona, la borracha, que me salió fatal. Pero es que estaba también muy nerviosa, y no sé, es la que más me gustó porque me identifico con ella, porque yo siempre que me pongo nerviosa, pues digo, a ver, ¿cómo diría esto? Y a veces hago cosas que realmente no soy yo, y luego digo, ¿qué narices? O sea, tienes que ser tú misma, y al final, pues eso. Y Alex, ¿qué aspiraciones tienes a corto plazo? O sea, ¿de aquí en unos meses qué es lo que pretendes hacer? Pues, por ejemplo, este año sí que he experimentado que en mi carrera, en la que estudio, pues como que me salen un montón de cosas, porque aquí tengo profes que saben que quiero ser actriz, entonces a veces se lo cuentan algunos alumnos que quieren actrices y tal, y pues hago cosas así como cortos de uni o anuncios estos, y aunque no sea remunerado, para mí es experiencia que gano y que me encanta, porque es, o sea, no sé explicarlo, pero me encanta interpretar cualquier cosa, es un reto, y... Que lo vives, ¿no? Sí, lo vivo yo, o sea, aunque sea una chorrada, pues aunque no hable incluso, yo encantada de hacerlo y muy feliz. O sea, te lo tomas como un entrenamiento más. Sí, sí, sí. ¿Y tienes algún truco a la hora de interpretar, haces algo, antes de hacer una escena, dices, guau, me tengo que quitar de lo que soy Alex y ser otra persona? No, sí que es verdad que cuando es una escena así muy dramática, en la que hay que llorar o hay que mostrar muchos sentimientos, digo, bueno, darme cinco minutos que me he tomado el baño en un sitio cerrado y me mentalizo, digo, y como que intento creerme de verdad el personaje que soy yo, es meterme a fondo, y eso, o sea, hay gente que, por ejemplo, hace técnicas como la de recuerda un momento así malo, que es lo que yo hacía antes, pero como que no terminaba de encajar conmigo, y luego dije, pues no, me voy a creer lo que es el personaje, voy a meterme en su piel, en vez de en recuerdos malos o algo así. ¿Tienes algún referente en el mundo de la interpretación? Me gusta mucho Ursula Corberó, sé que es también otro meticazo, pero es que con La Casa de Papel para mí se ha salido, o sea, y es, no sé, para mí está muy bien, igual que Blanca Suárez, que aparte de todo lo que hace Blanca Suárez, me encantan los papeles que interpreta, son muy ñoños, bueno, ñoños, en plan, no sé, como que son series que me encantaría verme en ellas. ¿Y hay alguien con el que hayas trabajado que te haya aportado algo a tu experiencia y te haya enseñado algo? Sí, José Navar, que es el doctor Lando de Centro Médico, que es lo primero que hice en televisión, y estaba súper nerviosa porque, ojo, nunca había trabajado pues en algo así como importante, y sí que es verdad que me relajo un montón, me dijo esto, esto, haz lo que te gusta, disfrútalo, o sea, esto no es para ponerse nerviosa ni para pasarlo mal, disfrútalo, y como que hemos tenido mucho contacto porque se ha portado muy bien conmigo, me ha cogido mucho cariño, de vez en cuando pues hablamos tal, me cuenta qué tal por Centro Médico, e incluso cuando luego otra vez me llamaron para volver a Centro Médico, se puso súper contento y no sé, y para mí es un actor muy bueno, que ha hecho un montón de teatro y eso, joder, está súper bien. Y bueno, ¿y tú crees que con los tiempos que corren ahora se puede realmente vivir de la interpretación? Yo creo que sí, pero, o sea, muy pocas personas pueden vivir de ello. Igual con algo más tienes que complementar. Claro, o sea, no puedes vivir solo de la interpretación, es que hace algo también compaginado, aunque esté relacionado y tal, pero yo creo que pocas personas viven de lo que Blandee actuar. ¿Y tienes ahora algún proyecto que estés trabajando en el momento que nos puedas adelantar o algo? No, a mí es una verdad que lo que tengo es todo de la uni, de proyectillos que salen entre alumnos, que si un TCG, que si un anuncio para ONCEULAB, pues, todo tipo de cosas, pero lo que es fuera de la universidad y tal, no, todo es Centro. Bueno, y te vamos a meter un poco en un aprieto, como te gusta mucho el mundo de la interpretación, pues te vamos a hacer un reto, y el reto consiste en hacer, como si fueras una periodista, pues, como los titulares de esta entrevista, sin decir, eh, o así, o mirando siempre a cámara. Entonces, bueno, ¿te atreves? Me atrevo, me atrevo, pero... Vamos que sin pensarlo, que sin dudarlo. Sin dudarlo, claro. Mira esa cámara y... Bueno, pues tu cámara es esa, así que, esa, la del medio, así que cuando quieras. Pero, ¿y qué tendría que decir, en plan, para finalizar esto, por ejemplo, como si fuese una más... Es la cámara que tienes delante, al final, pero, nada, pues, tres titulares, o sea, lo que consideres que ha sido más importante en esta entrevista, como si fueras una periodista. Pues hemos estado con Alex Béjar y nos ha contado... Vale. O lo que tú creas. Vale, pues, a ver, así lo que se me venga a la cabeza, ¿no? Sí, justo. ¿Lo digo ya? Sí, sí, sí. Adelante, toda tuya, a la cámara. Bueno, pues, aquí finaliza la entrevista. Hemos estado con Alex Béjar, que es una joven emprendedora que quiere ser actriz y quiere llegar lejos. Ha comentado que empezó muy joven y que su, bueno, su futuro quiere estar lleno de premios, quiere estar lleno de personajes distintos que para allá se pongan un reto y que tiene referentes que son muy miticazos, pero que realmente es lo que hoy en día... Jope, pues, que son muy buenos, vamos, para así decirlo. Joder, es que me conozco muy bien. Bueno, pues, con este resumen que nos ha hecho de la entrevista, pues, terminamos esta tarde y muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo este buen momento. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, seguimos con más entrevistas. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.